Continuamos con más de Representaciones Lega Oye pues este, aquí tenemos una persona que quiere mandar saludos, a ver ¿Cómo te llamas primo? Rolando Martínez, soy del grupo de elegidos de aquí de Monterrey Ah pues si, los elegidos de aquí de Monterrey ¿Y qué anda haciendo por aquí, por estos rumbos? Aquí me hizo la invitación el señor Luis Garza, para que próximamente soben nuestras canciones aquí en la ranchera Ah, ándele, qué padre, oye, ¿tienes algún saludo para alguien? Claro que sí, para mi esposa Marisa, para mis compañeros que esperamos venir próximamente Y para la gente de Saltillo, de Durango, Coahuila, que nos apoya Muy bien, pues sed bienvenido a este programa de Mercado Juárez, Lega Y, 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 ¿qué más? Ah, pues acá lo tengo juntado Masajes terapéuticos, ¿eh? De Don Pepe Quintanilla No, pues me da mucho gusto y sed bienvenido Y un saludo también para Tampa, Florida, para el Carrea, que siempre está oyéndonos Quiero saludar a Licha Palomares en Montemorelos, Nuevo León, que me acaba de hablar Un abrazo para ella y su familia Y yo quiero saludar a mi compadre Lupito Reyes A los rancheros de Terán Y a Juan Ángel Torres, a la niña A Juan Ángel, ¡ah, puro reban ese viejo! Tan bonita gente que hay para allá, para Terán, para Montemorelos 49 años locutor en la XRN y ya ahorita jubilado Yo creo que 49 años de edad Dije, no, está más soporreado Un saludito a Juan Ángel, a ti y a toda tu familia Y a toda la gente que, para allá tengo yo muchos fans Es que uno no sabe hasta dónde está llegando Pero igual, hasta donde estemos llegando Un saludo para toda la gente bonita Que nos escucha a través del 1050 La ranchera de Monterrey Claro que sí Y pues este, vámonos, vámonos Con los montañeses del Álamo Y este éxito que fue de Juan Salazar Pero ahora con los montañeses Besos y cerezas 352, 34 grados